Hoy en Segovia es así, nos hemos salido a la calle, porque ya saben que en nuestro programa nos gusta presentarles a segovianos ilustres desde su trabajo. Siempre hablamos de escritores, de artistas, de pintores o de cantantes. Hoy vamos a conocer a uno segoviana que tiene una profesión sorprendente y tiene mucho que ver con este lugar al que nos hemos venido, con el Alcázar de Segovia. Así que si quieren, acompáñenme y les presento a nuestra invitada, que es, en parte, autora de las siguientes imágenes. Nos hemos venido hasta el Alcázar porque este es el lugar habitual de trabajo de nuestra invitada de hoy, pero hoy no venimos aquí por su trabajo habitual. Ella es guía en el Alcázar, en este monumento tan emblemático de la ciudad de Segovia, pero además ha sido asesora histórica de una importante serie de televisión. Me acompaña Teresa Cunillera. Teresa, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos, como les decía a los espectadores, a tu lugar de trabajo habitual, porque tú eres guía y enseñas a todos los visitantes la historia del Alcázar, la historia de Segovia. Sí, una historia además fascinante y desde ya 12 años que llevo aquí trabajando y estoy encantada. Ha sido un poco esta historia, al ir contando esta historia de Segovia, lo que te ha llevado a este trabajo inusual que les contaba a los espectadores, porque has sido asesora histórica en la serie Isabel, que estamos viendo ahora en Televisión Española. Sí, la verdad es que todo tiene mucho que ver con este edificio que tenemos aquí, porque incluso el hecho de que fuera guía, porque hace ya, bueno, voy a hablar ahora de hace 26 años, cuando vine por primera vez aquí al Alcázar, bueno, pues como turista, claro, pues visité este edificio, me quedé fascinada, digo, yo tengo que estudiar historia, me compré un libro nada más salir, empecé a leer, a leer, digo, esto para mí no es suficiente, voy a estudiar más, 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 y entonces fue cuando me matriculé en historia. Luego, bueno, qué casualidad, que resulta que era guía de la ciudad y, bueno, me contrataron aquí cubriendo unas bajas, yo, pues qué bien, qué contenta, ¿no? O sea que otra vez aquí tenemos estas coincidencias. Y luego ya, estando aquí con el trabajo día a día, pues me sentí fascinada también por Enrique IV, por toda esta época, entonces fue cuando empecé a estudiar el doctorado, investigando sobre esa época, y luego pues también, en este sitio, que es que todo tiene que ver, pues vinieron, pues los de la serie a buscar localizaciones, y entonces, bueno, pues contactaron con los jefes y, bueno, el jefe, pues le puso en contacto con una compañera mía, con Mónica, entonces Mónica dice, ah, pues sí, hay una compañera mía que está precisamente estudiando esa época, que pues os puede ir muy bien, entonces ya contacté con esa persona, ¿no?, de la serie, y entonces ya, venga, pues a hablar esto, lo otro, y dice, pues si nos hace falta una asesora histórica, digo, anda, digo, pues vamos, yo estoy dispuesta. Entonces ya, pues fue eso, pues, es el currículum, entrevistas, esto y lo otro, y ala, todo rodado, yo encantada de la vida. Así que tu destino, no podemos negarlo, está ligado a la Alcazada. Totalmente, sí, sí. Cuéntanos en qué consiste, cuál es el papel de una asesora histórica en una serie de televisión. Bueno, pues en este caso, ya la asesoría histórica fue una vez que ya ellos tenían hecho el guío, ya lo tenían todo preparadísimo de hace años. Entonces, cuando se inicia el rodaje, pues surgen miles de interrogantes. Entonces, mi labor fue, pues, documentarles con imágenes, documentarles también con informes sobre miles de temas, que era increíble. Una cuestión fue un trabajo previo para que ellos ya tuvieran con qué trabajar, sobre todo lo que es vestuario, atrecho, todo esto, ¿no? Y luego también, en el momento del rodaje, igual a veces se les venía alguna pregunta, entonces, claro, pues, me llamaban y a ver, pues, también para resolverlo. O sea, que era un poco siempre así a salto de mata, ¿no? Yo con el guión hecho, porque tú empezaste a trabajar cuando ya tenían un guión previo escrito, ¿es difícil? ¿Te encontraste algún problema, algún error histórico que no concordara con los datos, con los estudios que tú tenías? No, para nada. Además, me gusta mucho el enfoque que le dan, porque, sobre todo aquí en Segovia, que todo el mundo ama mucho a Enrique IV, ya me he estado dando cuenta, es que todo el mundo es más Enrique IV que de Isabel, ¿no? Y la verdad es que no hay que ponerse enfrentados, porque una cosa no quita la otra, pero bueno, el caso es que tanto el guionista como el director sí que le quieren poner muy bien a Enrique IV, dentro de lo que deja la documentación que se ha conservado, porque los cronistas, los historiadores, la han tratado bastante mal. Y entonces, si os fijáis, pues en la serie sí que está ese carácter tan ambiguo, pero que da muestras de que era un rey, pues que era muy culto, con unas ideas muy avanzadas para la época, pues el conciliar, el hablar, el procurar utilizar la guerra como último de los últimos recursos. Entonces, si lo veis, pues en la serie esto sí que está ahí tratado y es uno de los aspectos que más me gusta también. Tiene que ver entonces lo que estamos viendo en la ficción con la realidad que ha pasado a lo largo de la historia, la que has recogido tú con algunos de tus documentos, pues de estos estudios, a lo largo de todos estos años. Tiene que ver entonces. Sí, sí, muchísimo. Bueno, y si hubiera más tiempo, podría desarrollarse mucho más, pero sí, sí, es que es un personaje que eso, como la historiografía le ha tratado tan mal, tan mal, es como que ahora, no sé, te choca, ¿no? A veces ver un rey que tenga esos aspectos y en la serie no se ve tanto también el aspecto que fue un gran mecenas del arte, que aquí en Segovia todos lo sabemos muchísimo, porque vamos, media ciudad que tenemos hoy en día de lo más rico, pues lo patrocino él. Pero bueno, algunas pinceladas sí que se ven en la serie, pero la serie tiene un gran rigor histórico, desde luego que sí. En la serie no es el personaje principal del que eres más experta, podamos decir, porque bueno, tal y como dice el nombre, está destinada a Isabel, pero utilizamos esta figura de asesora histórica para dar un perfil de todos los personajes, sobre todo de toda la ambientación que gira en torno a la serie, no solo del personaje del rey, de Enrique IV. ¿Cómo ha sido esto? Llevar tus conocimientos sobre un personaje histórico un poco a la época en la que vivió. Bueno, por una parte están los personajes, que todos son fascinantes, por ejemplo, bueno, Isabel sí, pero luego también está Juan Pacheco, que a mí es que me parece tan malo, que dices, te gusta saber qué es lo que hay detrás, porque una persona además tan inteligente, tan maquiavélico, además que estaba tan unido, también a Enrique IV, es que era como una relación de amor-odio, que era una cosa que incluso sería, vamos, para escribir mucho más sobre ellos. Luego también, pues, Beltrán de la Cueva, por ejemplo, todos los personajes que están a su alrededor tienen mucho que ver con los estudios que, claro, que he estado llevando a cabo, los personajes en sí, pero luego también la ambientación de la época. Cuando estás haciendo una investigación, cuando estás tratando ahí con los libros, a veces es un poco árido, pues estás ahí, venga a estudiar, venga a estudiar, y datos, pero cuando, por ejemplo, se trata de asesorar una serie de estas características, es como que le das color a todo, es como que le das vida. Es un poco ver en imagen tu trabajo del día a día, es la mejor forma de hacerse una idea de lo que realmente pudo pasar, ¿no?, lo que te muestran los libros. Efectivamente, ver en imagen los personajes en sí, pero luego, cuando estudias, igual a veces no te planteas exactamente qué es lo que comían, cómo vestían, cómo reaccionaban ante la muerte, el sexo, miles y miles de preguntas que nunca se te ocurren. Y claro, ahora lo ves y es eso, que le das como carne a todo el asunto y es maravilloso, vamos. No tiene nada que ver la historia. ¿Cómo solucionamos, Teresa, ese tipo de dudas que normalmente no aparecen en los libros, que son características del día a día y que, claro, se ven en una serie de televisión que sigue la vida de unos personajes? Bueno, hay unos libros que son, bueno, pues monografías, Enrique IV, Isabel, que son datos casi siempre más políticos, culturales, pero luego hay muchos catedráticos expertos que tienen publicados también muchos libros que es de la vida cotidiana, de las fiestas, de la comida, tienes que ir buscando mucho más, moverte mucho en bibliotecas, pero sí que están ahí esas publicaciones y son fascinantes, la verdad. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de documentarte para hacer este trabajo de asesora histórica? Cuando hablamos de, por ejemplo, del vestuario, cuando hablamos de la escenografía, de la ambientación, ¿qué es lo más difícil de llevar a la realidad? De vestuario, mira, por ejemplo, aquí que hubo también la escenificación de la proclamación de Isabel, bueno, así que también les pusieron un poquito en contacto con Eugenia, por ejemplo, luego, pues también nos informó de que había una estudiosa que se llama Carmen Bernís, que tenía, bueno, publicados muchos libros, en concreto, pues la indumentaria en la época de los reyes católicos, dos tomos, entonces, claro, con esos libros ellos pueden sacar todos estos vestuarios, aparte también en retablos de obras religiosas, en manuscritos, en grabados, ves ahí también toda la indumentaria y entonces a base de toda esa recopilación de datos ellos lo van formando y, bueno, no sé, esto, por ejemplo, podría ser una de tus preguntas, pero luego, a lo que me has dicho de que podía, algo que fuera un poco complicado, pues a veces una cosa que parece una tontería, pero del capítulo que se ha emitido ahora recientemente, cuando están en esa batalla que estaba Enrique IV, que estaba contra su hermano, ¿no?, pequeño, medio hermano, porque ya me dijo un experto que hermanastro igual exactamente no, sería que, tendría que ser los dos padres distintos, sería medio hermano, ¿no?, de su medio hermano Alfonso, claro, pues, ¿qué pendones llevaba uno y otro? Está claro que Enrique IV llevaba el de Castilla-León, el escudo real, y Alfonso, ¿cuál llevaba? Entonces, claro, ahí estuvo también ese dilema diciendo, pues, vete a saber cuál llevaba, porque, claro, si llevaba también el de Castilla-León y las huestes se tenían que organizar en torno siempre a esos pendones, entonces, uno, pues, ahí preguntando también a expertos, diciendo, pero, bueno, claro, nadie se había preguntado esta cuestión, ¿no? Al final, bueno, se optó por colocar el escudo que él tiene, digamos, familiar, ¿no?, de lo que sea Castilla-León con Portugal, pues, su padre y su madre, y, en cambio, el pendón de Castilla-León, que sería entonces una confusión, pues, pues, se dejó, pues, aparte. Pero sí que hay noticia, por ejemplo, que cuando terminó la batalla Enrique IV, sí que recogió el pendón real de Alfonso y lo llevó a la iglesia de Medina del Campo. Pero, bueno, cositas así, o sea, muchas, ¿no?, de algo que parece que no tiene importancia, pero luego, a la hora de grabar, sí. Hablamos del, sobre todo, hemos hablado de tu trabajo en la grabación de la serie, ya ha terminado, ya ha concluido la grabación de la primera temporada, pero, realmente, el trabajo de asesora histórica sigue, porque ahora podemos ver un seguimiento más o menos diario de la serie, de cada uno de los capítulos, en el que, bueno, se te hacen muchas preguntas, muchas cuestiones, dudas, como, precisamente, la que aclarabas ahora de esa batalla. Así que, el trabajo continúa. Sí, efectivamente, ahí hay una página web que sí que está teniendo mucho éxito. Bueno, me comentaba también la persona que lo organiza, que están muy contentos, porque, por ejemplo, profesores de instituto que les felicitan, diciendo, pues ya los chicos están interesados en historia, están siguiendo esta serie, pues con mucha atención. Y, bueno, sí, sí, hay personas mayores de todas las edades que están muy interesados en este aspecto, lo cual es algo que a mí me gusta mucho, con mi labor de guía, que es divulgar, también explicar, pues este también es un aspecto de la historia, que es lo mismo, en vez de dejarlo en los libros de la élite, de los más más, no, es acercarlo a la gente, al común, y que todos puedan disfrutar y participar y ver que, no sé, que la historia es como lo que tradicionalmente siempre ha sido como el placer, ¿no?, de contar historias, ¿no?, de los cuentos, de relatar. Teresa, desde el punto de vista personal, ¿cómo valoras esta experiencia, esta primera incursión en el mundo de la televisión, en las series, en las producciones? Bueno, pues la verdad es que también me he enganchado, no es que sea a la serie, sino al trabajo, porque la verdad es que lo he tenido que compaginar con mi trabajo de guía y, claro, era casi siempre, bueno, por la noche, igual empezaba, empezaba, mirar aquí y allí, y claro, empezaba, empezaba, y luego de repente miraba la ventana y digo, uy, qué luz se veía, y es que se había hecho de día. Digo, pero bueno, me había tirado toda la noche trabajando sin cansarme, y eso me ha pasado muchas noches y, no sé, es como del entusiasmo que, que te encuentras a gusto haciéndolo, y sí, sí, o sea, sin café, sin nada, o sea, me liaba, me liaba, y eso me amanecía. ¿Esperabas que encontrar un trabajo de este tipo ligado a tu trabajo habitual? La verdad es que nunca me lo había planteado, pero bueno, a mí me gusta que la vida me sorprenda, que vayan viniendo las cosas buenas. Sí que ha habido muchas grabaciones en el Alcázar, ha sido muchas veces escenario de grabación de otras series de televisión, sin embargo, es la primera vez que te surge esta oportunidad. Si volviera otra nueva oportunidad con una serie distinta o otro ámbito distinto, ¿la acogerías? Oh, claro que sí, 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 ya me he enganchado. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos, por contarnos detallitos de tu trabajo en esta serie de Isabel, y sobre todo estamos encantados de conocer a una segoviana que está trabajando directamente con una serie que tiene tanta importancia a nivel nacional. Mucha suerte y esperamos que vengan muchos proyectos similares. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí desde los pies del Alcázar, donde pueden encontrar habitualmente a Teresa Cunillera, nos despedimos.